Muy buenas, en el vídeo anterior Huaroth avanza mucho en la investigación. Descubre que Ratched es Clark, el supuesto periodista relacionado con el secuestro de Daisy. Además sabemos que su nombre real es Cassetti. También descubre que el pañuelo es de la princesa Dragominoff, que además es zurda, y que es la madrina de Sonia Armstrong, la madre de Daisy. Por fin conoce el matrimonio Andrenji y descubre que la condesa es la hermana mayor de Sonia. Seguimos con el capítulo 7 de Agatha Christie, asesinato en el Orion Express. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Han pasado 4 años sin ninguna novedad. Todos los días miraba el tablero de pruebas que puse en el dormitorio de mi apartamento. Una mañana llegó a mi mesa un informe policial que lo cambió todo. Hice una visita a los archivos y volví de allí con una caja de pistas. Ahí estaba su nombre, Michael Clark. Vale, la muerte de Michael Clark. El periodista Michael Clark está muerto y algo no va bien. Bueno, Johanna. Has cogido prestadas varias pistas de los archivos policiales. Vamos a deducir. Vale, a ver qué sacamos de aquí. Tenemos el tablero. ¿Por qué siempre hay un gato por ahí? Tenemos una impresora, un ordenador. Tenemos la misma foto de siempre. Parece que la niña solo se hizo una foto en su vida. Esa. Y ya está. ¿Por qué todo el mundo tiene la misma? ¿Qué es esta foto? Esa que está ahí. Moby Dick. Me lo he leído por lo menos diez veces. Pero no me canso nunca. No sé por qué. ¿Será porque me ayuda a dormir? Mira, un bigote dentro de donde duerme el gato. Solo hay uno, mira. Ya está. Aquí. Un bigote, ya está. Entonces este capítulo tiene que ser súper corto, seguro. O hay pocas localizaciones. También puede ser. Puede ser que nos salgamos de aquí, de la habitación. Una factura de la compañía eléctrica. Estoy segura de que han buscado mil excusas para subirme la tarifa. Vale. ¡Ay, mira! Este lo conocemos. Antonio Foscarelli. Fortuna se complace en ser el patrocinador oficial del 140 aniversario de Lorient Express. Nuestro portavoz, el célebre piloto Antonio Foscarelli, hará un viaje en el Lorient Express. Viajes. Para el viajero exigente. También para la inspectora saturada que nunca tiene un respiro para irse de vacaciones. Soñar es gratis, ¿no? Vale, a ver qué es esto. Vale. Son más datos sobre la desaparición, sobre el secuestro. El cadáver del periodista Michael Clark, que no es este, por cierto, ¿ves? Se estaba haciendo pasar por Michael Clark. Ha aparecido enterrado en el patio de su domicilio en Boston. Recibió un disparo en el pecho. El estado de descomposición del cuerpo sugiere que murió en otoño del 2018. O sea, cuando nosotros conocimos a nuestro Michael Clark, él mató a él, al verdadero, y se hizo pasar por él. Años sin pistas del caso Armstrong, y ahora esto. Michael Clark, el periodista cínico y primer sospechoso del secuestro, asesinado hace cuatro años. ¿Este es Michael Clark? ¿No se parece en nada al periodista que interrogué? Michael, te has ganado un puesto en mi tablero de pruebas. Todas las pistas importantes que encuentres se añaden automáticamente al tablero de pruebas de la pared. Puedes consultarlas en cualquier momento seleccionando el tablero de pruebas. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? 29 de marzo del 2019. Cabaña del secuestro. Un llavero. No recuerdo haber visto este llavero. Los forenses encontraron este llavero en la cabaña, pero no se molestaron en examinar las llaves cuando el fiscal dio un carpetazo al caso. Metieron las llaves junto a todo lo demás en la caja de pruebas. Es demasiado inusual. No. Quiero volver a ver eso. Vale, hay varias cosas. Tenemos... Tenemos... Esto parece un puzzle. A ver esto. Vale. Son dos botones. Esto va colocado en algún sitio, ¿vale? Tenemos una llave. 3569. Es una navaja. Llave y navaja. Sí, navaja. Un cuchillo con forma de llave. Lo venden en internet como forma de autodefensa. Pero entonces la llave no sirve para nada, ¿verdad? Un dado. Se puede pulsar. Vale. Si pulso... 3569. ¿Hará algo? No. 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 Esto son nueve. ¿Dónde está el seis? Aquí. Sí. Sí. Una píldora. ¿Qué hará una cápsula que huele a almendras amargas? Es cianuro. Bitter almonds. Cyanide. ¿Qué encontramos? Una cápsula y un olor... Vale, cianuro. ¿Qué más? Vale, este es otro puzle. Ah, es que abajo y arriba también se puede mover. Al revés. Es una calavera, pero está al revés. Al revés. Esto lo tengo que apartar. La he liado. La he liado a base de bien. Este está bien, este está bien y este está mal. A ver cómo lo saco de ahí y lo pongo abajo. Y a ver cómo pongo este aquí arriba. Ay, qué mal se me dan estos puzles. Y ya está. vale ya solo me quedaría poner este que está aquí al lado como ah 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 no ah Gracias por ver el video. 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 No sé cómo colocarlo. Siempre hace lo mismo, siempre está dado la vuelta. Pues uno o de otro, nunca logro ponerlo bien. Claro, ya están al revés. Vale, hay una manera de resetearlo. A lo mejor el problema es que la he liado desde un principio. Vale, ahora todo está al revés. Yo creo que con esto... Era eso, que la lié tanto al principio... Que ya no podía ir marcha atrás. Lo he reseteado. Tengo una memoria USB. La conectaré a mi ordenador y veré qué oscuros secretos guarda. Falta esto. Y unos puntitos aquí. Ah, creo que... Izquierda, derecha, izquierda, 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 izquierda... Vamos a resetear esto. A ver... Izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda... ¿Cómo se llama esto? Puño americano, nudillera. En Massachusetts es ilegal. La posesión conlleva pena de cárcel. Vale, creo que ya está. ¿Puedo volver a leer lo mismo de antes? No, lo va a sacar. Me perdí la última frase anteriormente. Me perdí la última frase anteriormente. Sí, está todo. Hay dos llaves. He mirado una, pero la otra no. Tres llaves. Y hay una linterna, que tampoco parece que nada... ¿Qué más tengo por aquí? Esto sí lo vimos en la cabaña, el cútil y la cinta. Qué astuto. Tantas pruebas y no había ADN. No hay ADN. El peluche, también lo vimos. Fluffy. El peluche de Daisy. El cepillo, también lo vimos. El pelo de Susanne, colocado convidentemente en la cabaña para que lo encontráramos. Era una prueba falsa. Sabía que era inocente. Y las botellas, también las vimos. Las únicas huellas dactilares que encontré en la botella eran de Susanne. Todo estaba preparado. Vale. Aquí todavía se sigue pudiendo... A ver. Me faltará algo que no he visto. Un momento. A ver. Ah. Vale. Un destornillador. No. Ganzúas. ¿Qué tenemos aquí? Una linterna. También oculta cuchillos. Pero en este caso tenemos ganzúa. Lockpicks. Nos faltarían las dos llaves. Pero que parece que no se... Creo que esas dos llaves no las puede examinar. A ver. Y lo guardo. Ya está. Ya está listo. Todo está examinado. Vale. Vamos a mirar. Conecta dos elementos del tablero para crear un vínculo entre ellos y sacar conclusiones sobre la investigación. Vamos a ver. ¿Puedo moverlo? Sí. Vale. Eh. Voy a mezclar este, que es el verdadero Michael Clarke, con el falso. Lo sabía. Las dos caras no coinciden. Son dos hombres totalmente distintos. Debería ejecutar el reconocimiento facial en mi ordenador. ¿Qué más? Eh. Lo demás ya está conectado todo. Registro de llamadas de aquella noche. Con Michael Clarke. Orden de arresto de Susanne. Yo creo que ya estaría todo conectado. Está todo conectado ya. Aquí tenemos la sombra del gato. Está en la ventana. Vale. Vamos por el USB. Memoria USB. Vale. Esto sí que no me lo esperaba. ¿Por qué tenemos aquí el carnet de conducir de caseta? Ah, claro. Claro, claro, claro. Este es, este es su... Es su carnet de conducir real. O sea, su nombre real es Cassetti. Cassetti Lanfranco. A un afeitado reconocería la cara de ese capullo a kilómetros. Es el hombre que interrogó hace cuatro años, haciéndose pasar por Michael Clarke. Esto va directo al tablero. Vale. Ya tenemos una prueba más. Pero... Esto estaba en la caja fuerte. Ay, mira, aquí hay un tatuaje. No puedo hacer nada. Quizás necesitaban enseñarle el dinero del rescate a alguien, para verificar que los números de serie seguían los imprimos y el tablero que van. A ver, repite de nuevo. Vale. Eh... Seguían registrados. Vale. Qué raro que no miremos el tatuaje. Esta sería una pista muy importante para encontrar... ...de quién es esta mano. Vale, Lanfranco Cassetti. No tengo nada... Su carnet de conducir seguramente es falso. Vale. O a lo mejor no se llama... Ni siquiera se llama Cassetti. O sea, este tío usa un nombre falso, y luego otro nombre falso, y luego otro nombre falso. Va constantemente usando nombres falsos. Reconocimiento facial. Vamos, el verdadero Michael, veamos si el rostro de Michael Clark, falso, coincide con el de algún criminal conocido en la base de datos. Lo he intentado varias veces en los últimos años. Pero no hubo suerte. Quizá por fin haya cometido algún error con su verdadera identidad. ¿Cuál de estos hombres podría coincidir con la foto? ¿Cuál de estos hombres podría coincidir con la foto? Vale. ¿Por la nariz? Podría ser este. Pero no coinciden las orejas, por ejemplo. Y los labios. No, no se parece a él. Por la nariz es el único que se parece. Este también podría ser por la nariz. No, va a ser este, ¿verdad? Podría ser él. Pero parece muy distinto. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Que es muy distinto. La nariz no coincide. ¿Qué había cambiado entre las dos fotos? La nariz, por ejemplo. Sí. Parece diferente a primera vista. Pero es la misma persona. Pues es difícil de decir que sea la misma persona. Las orejas sí son iguales. Vale. Las gafas han cambiado. El pelo ha cambiado. La boca es igual. Las orejas son iguales. Y la barba. Ha cambiado mucho su aspecto. Quizás se ha operado la nariz. Pero no hay duda de que es la misma persona. Él fue arrestado. Veamos por qué lo arrestaron. Samuel Ratchett. Arrestado. El 23 de noviembre del 2023. En el aeropuerto de Ereban, Armenia. Detenido por posesión de obras de arte antiguas robadas. Las tres estatuillas mesopotámicas fueron confiscadas y colocadas en el depósito. El hombre pagó la fianza. La citación judicial es para el 5 de enero del 2024. No se va a presentar. Este hombre desaparece. Señor Ratchett. ¿A quién se le ocurre robar esta autovilla? Que tengo otros datos. ¿Qué otros datos tengo sobre él? Vale, tenemos más pistas. Samuel Ratchett. Qué frustración. Tengo su nombre pero no encuentro nada. Pero sé a quién llamar. Liga de defensa de los robots. Esta llamada está siendo grabada. Hola, Bray. ¿Cuánto tiempo? Joana, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito que busques en internet. Dame más detalles, que es muy grande y muy oscura. ¿Podrías encontrar datos sobre un tal Samuel Ratchett? Samuel Ratchett. ¿Tipo malo? De los peores. Envíame lo que encuentres por correo. Un segundo. A ver, a ver. No, veamos. Esto quizá te sirve. No. No. Ok. Oh, esto puede ser algo. Tengo que hacer un documento más profundo. Podría ser una coincidencia, pero no creo en ella. Te lo mando por correo. Domo arigato, Mr. Roboto. Gloria a la humanidad. ¡Es un libro! ¡Es un libro! ¡Es un libro! El Oriente Express. Voy a imprimir los billetes y los colocaré en el tablero. Vale, a ver qué tenemos aquí. Busca información sobre el Orion Express Ratchet estará en el Orion Express la semana que viene He de buscar información sobre el tren Conecta las pistas del tablero He de buscar relaciones entre las pistas si quiero resolver el caso Tengo dos de cinco ya Faltan tres más Vale, pues voy a buscar No No Aquí decía que buscar más información sobre el Orion Express y no No veo que haya más información Venga A ver, ¿qué tenemos nuevo aquí? Carnet de conducir de la Franco Cassetti Lo conectamos con Samuel Ratchet Así que el verdadero nombre de Ratchet era Cassetti Y lo conectamos Con Michael Clark Adiós Michael Clark Hola Samuel Ratchet El hombre que te robó tu identidad y tu vida Vale No sé si enganchar a Cassetti con Michael Clark Sí, es que es lo mismo Las tres personas son la misma ¿Qué más? Aquí tenemos billete de Orion Express de Ratchet Lo conecto con Ratchet Es el billete de Ratchet Aquí tenemos el billete de Orion Express de Héctor McQueen Lo conectamos con el otro billete McQueen hizo la reserva de esos billetes Vale Y lo conecto también Con el otro billete O sea, los tres billetes están relacionados Y a su vez Está relacionado con Ratchet Ratchet No sé si relacionarlo con Daisy No Pero podría ser Bueno, está relacionado indirectamente por aquí abajo ¿Qué más? El fiscal McQueen dimite ¿Quién es el mismo McQueen? ¿Héctor? La persona que viaja con Ratchet Tiene el mismo apellido Será su padre Que el fiscal del caso Armstrong Vale, lo tenemos Ya sabemos por qué Héctor Viaja en el tren Porque su padre dimitió a causa del Del caso McQueen Del caso Armstrong Suicidio de John Armstrong Vale, no sé si el fiscal Conectarlo con el suicidio El fiscal dimitió poco después del caso Armstrong Le atormentaba tanto como a mí Vale Claro, es que se equivocó Acusó a la persona equivocada Orden de arresto de Suzanne Registro de llamadas de aquella noche John Armstrong Que también se suicidó No Vale, ahora tenemos que saber Edward Masterman ¿Por qué está aquí? Tenemos A ver Tenemos aquí una lista Aquí Tenemos la lista de personas Ya sabemos unos cuantos De por qué están en el tren Qué pena que no esté poniendo aquí más cosas Me interesaría por ejemplo La relación entre los Los pasajeros Y Ratchet Sabemos que Natalia Era Eh Ahí, ¿cómo se dice? Bueno, ¿qué veis? Era hijada de Natalia O sea Sabemos por qué Natalia está aquí Sabemos por qué Rudolf y su esposa Están aquí Porque Elena Era la hermana De la madre de Daisy Era la hermana de Sonia ¿Qué más sabemos? ¿Qué más sabemos? Sabemos que Héctor Era el hijo del fiscal Que tuvo que dimitir A causa del caso Armstrong Nos falta el resto Informe de atopsia del tatuaje Solo hemos visto Víctima del tiroteo de Boston Aún sin identificar O sea, la persona A ver Sí La persona del tatuaje La que hemos visto Aquí Es esta Este tatuaje es idéntico En ambas fotos Primera foto del rescate Segunda foto del rescate No sé si este Estará relacionado Con esto No Con este Tampoco Las dos fotos Del rescate Relacionadas Sí Relacionadas Con Ratchet No sé con qué Relacionar Las otras dos fotos Vale Obviamente Las tres fotos Del rescate Están relacionadas Pero no sé Con quién Con Michael Clark Prueba del secuestro No sé qué más hacer Faltan dos Miestro de llamada No Orden de arresto De Susan Tampoco No sé qué más hacer ¡Hasta la próxima! No tengo ni idea de qué conectar. Ah, el fiscal dimite. No, ya está conectado. Claro, yo decía, el fiscal dimite por la orden de arresto. Ya está conectado. No sé, o me faltan cosas que añadir aquí, al tablero. Porque no sé qué conectar. El Orient Express sale de Estambul la semana que viene. Interesante. Lo pondré en el tablero. Mira, me faltan cosas. Un evento, un tren antiguo, pero esa cara, ese hombre, también lo va a meter. Es que me faltan cosas en el tablero. Por eso no las puedo conectar. Vale, a ver, lo nuevo. Vale, ¿con qué conecto el portavoz? A ver, el portavoz de Fortuna viaja en el Orient Express. No sé qué tiene que ver. A ver, hemos visto algo por aquí. A Quinn, Masterman, Armstrong, Armstrong. Vale, el Orient Express habrá que conectarlo con los billetes. La semana que viene, un tal Edward Masterman irán en el Orient Express. Vale. También con McQueen. Héctor McQueen viajará en el Orient Express la semana que viene. Y también conectarlo con el billete de Ratchet. Ratchet viajará en el Orient Express dentro de una semana. Listo. Pues me siguen quedando dos. Vale, sigo sin saber por qué Foscarelli está... Ella lo ha reconocido. ¿De qué? ¿De qué lo ha reconocido? ¿De qué lo ha reconocido? Voy a... Ah, de aquí, de la foto. Es ver a... El chofer de la familia Armstrong. Reconozco esa cara. Es el chofer de John Armstrong. Vale, ya sabemos... A ver... Tres de cinco todavía. Ya sabemos por qué Foscarelli está en el tren. Era el chofer de la familia. Pues... No sé qué más hace. Foscarelli va a cerrar en el Orient Express la semana que viene. Vale. Masterman... Vale, Masterman no sabemos por qué está en el tren. Sigo necesitando dos pistas más. No sé cuál es. Edward Masterman, 39 años, estadounidense, mozo, diestro, fuma, habitación 103. Puede ser que también trabajase para los Armstrong. Pero no sé cómo. Cómo lo relaciono. Vale, me faltan más cosas todavía, por añadir. Héctor McQueen. Héctor McQueen, 7 de julio, estadounidense. Tenemos un número de teléfono sin antecedentes. Hijo del fiscal. Último trabajo conocido. Ayudante personal. Secretario privado, seguramente de... De Armstrong. No. No. No, su relación es por su padre. Pero es que no tenemos nada nuevo. ¿Qué me falta? Ah. Lo sabía. Es el hijo del anterior fiscal. Al tablero de pruebas que va. Venga. Venga, me faltaba algo. Objeto recogido Héctor McQueen. Vale. Héctor está relacionado con su padre, obviamente. Héctor McQueen es el hijo del fiscal McQueen. ¡Rayos! Ratchet tomará el Orient Express la semana que viene. McQueen, el hijo del fiscal, también. Foscarelli, el chofe de los Armstrong, lo mismo. No puede ser una coincidencia. McQueen y Foscarelli deben de haber decidido vengarse. Y atacarán a Ratchet en este tren, sin duda. He de subirme a la Orient Express para detenerlos. Y por encima de todo, debo detener a Ratchet. Pero puedo hacerlo en Estambul, porque no hay tratado de extradición con los Estados Unidos. Ratchet jamás podrá ser juzgado en los Estados Unidos sin un tratado de extradición. Él esperará que llegue a París para que lo arresten. Vale. Consigue un billete de Orient Express. Necesito un billete para subir a Orient Express. Permaneceré cerca de Ratchet hasta que llegue a París y después lo arrestaré. Vale, en el ordenador puedo conseguir... Sí. Todos los compartimentos están reservados para este viaje de aniversario. Es imposible reservar billetes. ¿Qué hago? ¿Comprar un billete a alguien o un fraude? ¿Vas a comprar un billete a alguien o un fraude? Descubramos quién viaja en el Orient Express. He de llamar a Brad. ¡Braid! ¡Braid! Soy yo otra vez. No he encontrado nada útil de momento. Necesito pedirte otro favor, pero es de los grandes. ¿Puedes darme la lista de los pasajeros del viaje del aniversario del Orient Express? ¡Braid! Un segundo. Seguridad informática es férrea. Quizá están en alerta por el acontecimiento. He encontrado la lista, pero me han cerrado la puerta. Cálmate. Tengo un nombre. Una mujer. El nombre que he descargado antes es que me echaron del servidor. La cuestión es si es ella y le apetece ayudarme. Es algo que tendrás que apañar tú. Vuelvo a seguir tejiendo mi magia. Vale. Ha encontrado una mujer... Bueno, aquí lo dirá. Necesito averiguar quién es Stacy Johnson. Después tengo que convencerla de que me deje ocupar su sitio en el Orient Express. Stacy Johnson. Actriz. Protagonista de la película Amor y Desolación. Patrona de varias asociaciones benéficas infantiles. Detenida por agredir a un paparazzi. Caso resuelto extrajudicialmente. Vale. Quizá ese dato... nos sirva para... para algo. Hola. ¿Es usted Stacy Johnson? ¿Quién pregunta? ¿Soy inspectora de policía o soy periodista? Voy a decirle que soy inspectora de policía. Mi nombre es Joanna Locke. Me llamo Joanna Locke. Soy inspectora de policía. Yo no soy solo una actriz. ¿Qué he hecho mal? Nada. Necesito su ayuda. Necesito ocupar su plaza en el Orient Express. ¿Está usted de bromas? Ni hablar. Hablar sobre el caso Armstrong o intimidarla. Yo creo que vamos a... a decirle algo sobre el paparazzi. Bueno, venga. Primero vamos a hablar. Vamos a ir de buenas primero. Hablar sobre el caso Armstrong. ¿Recuerda el secuestro de los Armstrong? Evidentemente. Pobre niña. Soy agente de policía. Tengo una pista que podría llevarme a esos asesinos. Pero... ¿No demostraron que fue la niñera? Tengo pruebas nuevas. He encontrado pruebas convincentes. He reabierto la investigación. ¿Sabe? Tenía dudas sobre la niñera asesina. Hace un par de años interpreté a una niñera en una serie de terror. Me mataron en el primer episodio. Pero dice que despertara mi interés en ayudar a los niños. Convencer a Stacy Johnson. Entienda la situación. Eso no me ayuda. Entienda la situación. Stacy, por favor. Dice que ayuda a los niños. Sí, soy miembro de un par de asociaciones para ayudar a los niños sin recursos. Si el verdadero asociación no es la niña, aunque aún anda suelto, haré lo que esté en mi mano para ayudar. Montar en ese tren me ayudaría más de lo que imagina. Quiere mi billete para el Orient Express, pero lo reservé hace meses. Tenía muchas ganas de hacer ese viaje. Tenga un buen gesto. Stacy, sé que se preocupa por los niños. Tiene la oportunidad de encerrar a esa bestia durante el resto de su vida. Piensa en la publicidad para las causas que le importan. Piensa en los niños. Los niños, sí. Bueno, lo haré por Stacy y por todos los niños que sufren. Me encargaré de poner el billete a su nombre. Y se lo enviaré. Atrápelo. Tiene que pagarlo, claro. Delo por hecho. Muchas gracias. Stacy cumplió con su palabra. Recibí el billete. Llamé a mi jefe para decirle que me dormiría unos días de vacaciones. Ya estaba a punto. Volé a Estambul. Estaba a punto de atrapar al monstruo responsable de la muerte de Daisy Armstrong. Michael Clarkston. De la muerte de Michael Clark. Su cómplice y, como sospeché, de muchos otros. El resto de la historia ya lo sabe. No, 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 no. Gracias por ver el video.